Famailla es una ciudad de la provincia argentina de Tucumán. Es la cabecera y la ciudad más grande del departamento homónimo. Es conocida en el ámbito provincial como la capital del arte ya que en ella hay distintos monumentos que nos muestran los grandes artistas que hay. En el 2023 instaló una estatua de Lionel Andrés Messi. En la actualidad gobierna el intendente José Orellán está situada en el pie de Monte Tucumano, a 35 kilómetros de San Miguel de Tucumán y a 339 metros sobre el nivel del mar es cruzado por el río Famailla, afluente del río Valderrama. Su clima es subtropical húmedo. El INDEC reconoce a la localidad de Exingenio Nueva Bavira como un componente de Famailla, dicha localidad se halla al sudeste de Famailla, al otro lado de la Ruta Nacional 38. El INDEC cuenta con 22.924 habitantes, en DEC, 2010, lo que representa un incremento del 10% frente a los 20.762 habitantes, en DEC, 2001, del censo anterior. Estas cifras incluyen a Nueva Bavira.